Tedecom, empresa líder en Teruel en instalación de sistemas de seguridad y prevención y protección contra incendios. En Tedecom contamos con el certificado ISO 9001 que asegura la calidad de los servicios que ofrecemos. Puedes ponerte en contacto con nosotros para informarte de todo lo que podemos hacer por ti. Protege tu vivienda y tu negocio con Tedecom. En un momento tan difícil, deje que nosotros nos ocupemos de todo. Tanatorio Funeraria Amantes, en Teruel desde 1997. Puede confiar en nosotros. Estamos en carretera de Alcañiz 67. El próximo 21 de septiembre Teruel va a ser tomado literalmente por los zombies. Yo no sé si deberemos preocuparnos Ramón Fuertes, concejal de juventud, teniente de alcalde. ¿Deberíamos llevar cuidado o no? Bueno, lo que tenemos que tener ganas es de pasarlo bien. Hay que salir el 21 porque es la noche que se va a celebrar el Survival Zombie. Que para que todo el mundo lo entienda es el pilla-pilla de toda la vida o una gincana deportiva pero caracterizado. Va a haber una serie de actores que vienen de esta empresa y van a hacer la labor de zombies y tienen que pillar a esos supervivientes que van a ir por las calles de Teruel corriendo. De eso se trata un poco la dinámica de esa noche. Un juego, este Survival Zombie, que va a ser como decimos el día 21 de septiembre desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana en la que el objetivo, como decimos, es que no te alcancen los zombies. Eso es, esa incana, ¿no? Se trata de pillar pero bueno, de una forma especial. Los actores van a ir caracterizados, los turolenses y la gente que venga de fuera a participar pueden ir vestidos, maquillados o si no, también se les va a maquillar aquí. Lo que es importante es que tienen que hacer una prediscripción, recoger esas entradas. La prediscripción se puede hacer en la página de Survival Zombie o bien en la tienda de zombies y princesas. Y ese mismo día 21 por la tarde pueden recoger las entradas en el edificio de la plaza Domingo Gascón y lo que es el acto en sí empezará a las 11 de la noche desde la plaza del Tórico hasta las 5 de la mañana. ¿Va a recorrer toda la ciudad? No, está solamente preparada para hacerlo en el centro histórico, toda la zona peatonal. Sí que es verdad que la empresa está encantada por esta zona peatonal que tenemos y por la cantidad de rincones que tienen para esconderse esos zombies y para asustarnos. Y además contamos con todas las medidas de seguridad pertinentes como es protección civil, una ambulancia básica, policía local y todas las brigadas municipales que se han involucrado en este tema. Porque estamos hablando que en la última edición hubo 400 personas participando, un número que esperamos superar este año. ¿De momento tenemos datos de inscripciones? No, acabamos de ponerlo en marcha hasta la página web. Sí que me han dicho que se están apuntando pero no tenemos todavía el número. Lo que sí sabemos ya, seguro, porque de Acero Producciones la empresa lo comentaba, 40 personas entre actores, productores, maquilladores, los que van a estar en Teruel ayudando a que los turolenses que quieran, si me lo permites, pasen miedo. Sí, bueno, ellos tienen calculado más o menos un 10% de actores para que el juego salga a la perfección. Teniendo en cuenta que el año pasado fueron 400, pues ellos estiman unos 40. En el caso de que se duplicara, pues serían 80. En cualquier caso, los números de actores están garantizados lo suficientemente para que esa noche sea un éxito y la gente que tenga ganas de pasarlo bien pasando miedo, pues esa noche del 21 salgan a jugar. Bueno, hay que decir que si alguien va por Teruel pero no quiere participar, evidentemente, los actores no se le van a acercar. Quiero decir, puede ir con tranquilidad de que no se va a ver involucrado en esta actividad, no sé si es que quiera. Que él se lo perdería, de todas formas. Así es, aquel que no quiere participar, que él o ella se lo pierde, no tiene ningún problema. Pueden ir circulando por las calles de Teruel porque tanto los actores se les va a identificar claramente, pero lo que son los supervivientes, que son los turolenses, que pueden elegir entre uno. Pero en cualquier caso, si alguien no va maquillado, sí que tiene una identificación que cada año va cambiando. Suele ser un lazo verde que se identifica. Los zombies que vean a turolenses o gente que no quiera participar, desde luego no se van a meter con ellos, por así decirlo. Es una noche temática. Recuerdo otros años, incluso los amantes de Teruel, de vuelta a la vida, ha sido uno de los temas. En esta ocasión, aunque tenemos que esperar hasta el 21 para descubrirlo, podemos anticipar, Ramón, que es algo medieval. Sí, la empresa nos ha comentado que tienen la opción de ir cambiando, a nosotros nos pareció bien cambiar la temática. Y este año ellos han dicho que va a ser una temática medieval, sin desvelar más secretos para aquellos que participan esa noche no estropearles las sorpresas. Son además ya cuatro ediciones con esta las que se celebra este Survival Zombie. Yo creo que esa ya más que asentado es un éxito año tras año. Es una actividad consolidada, una actividad que gusta mucho, no solo para los jóvenes, sino para todas las edades, porque hay que recordar que pueden participar de todas las edades. Los menores de edad tienen que ir acompañados por un adulto y luego las edades, pues bueno, todo aquello que quiera participar, hasta los más mayores, lo pueden hacer. Y es un acto más que consolidado, que gusta mucho y por eso vamos a seguir organizándolo desde la Concejalía de Juventud. Pues Ramón, no sé si nos dejamos algo en el tintero, algo importante que queramos también transmitir sobre este evento. Simplemente que tengan en cuenta que hay que hacer la prescripción, como he dicho, en la página web o en Zombies y Princesas, que el mismo 21 por la tarde tienen que ir a recoger esas entradas, que a las 11 empezará desde la Plaza del Tórico y solamente pues muchas ganas de pasarlo bien, de divertirse y de pasar algo de miedo que cuando un zombi se nos acerque. Pues ya saben, el día 21, a las 11 de la noche, Teruel va a ser invadida un año más por los zombis, que a ver cómo dejan la ciudad. Gracias Ramón. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.